hola muy buenas a todos nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para el canal hoy seguimos en aura kingdom vamos a tratar de terminar eternia un jugador no me acuerdo cuántos pisos son pero vamos a tratar de terminarlo porque recuerdo que la última actualización hubo algunos pisos nuevos así que vamos a ver si podemos y si nos cae algo bueno que es lo principal que nos caiga algo bueno creo que se empezó acá no acá acá vamos a empezar hay un poco falto de cosas para hacerlo la verdad pero bueno iba a comprarme pociones y todo pero dije así nomás empezamos así nomás así tengo un poco de pociones pero son más 10% de daño contra el elemento así que no es mucho vamos a empezar y en los pisos más arriba capaz que use esta posición donde está tengo treno iba a comprar más pero dije a ver si lo podemos hacer rápido y en cuanto nos toma hacer todo eternia pero terminarlo completo el de un jugador no después trataré de subir uno de cinco jugadores pero tengo que conseguir un team primero para hacerlo bueno un escudo asqueroso hay mi yume case dándole todo vamos a hacer una cosa bueno algo me dice que el piso que voy a tardar más este listo pinche escudo listo me comí exacto tengo la muleta del tesoro sonó un poco mal eso me comí la muleta del tesoro a ver que tengo vamos a usar de estos a ver vamos a desactivar esto vamos a poner estos acá vamos a tratar de que nos caigan buenas cosas lo que nos dio bueno lamentable lo que me dio por bueno hay que tratar de conseguir lo mayor posible estaría bueno que hay unas habilidades doradas ¿no? pero veía que pase sí, sí, estamos listos you ready a ver ¿qué venían en el segundo piso? ah, los pelinos los pelios eran tres y no recuerdo mal así que rápido bueno vamos, vamos que se fue vamos que se fue compañeros mi meta es terminarlo antes de los 15 minutos no por el video sino por a ver si en 15 minutos puedo terminar Eternia completamente vamos a ver si se puede ¿no? pero esa es mi meta 15 minutos terminarlo a ver si se puede cumplir o no yo digo que sí si no nos trabamos mucho en algún piso como en el primero que creo que perdí como tres minutos ahí esos tres minutos me van a doler después oh bueno, no es algo que me llame la atención eso pero acabo acabo de gastar mi torrado sin un sentido no pero me dan nada bueno pero nada tengo un desastre el inventario lo hace tendría que acomodarlo pues me lo acomode el club del pasado del futuro del pasado que se encargue unidad a ver todo haciendo reclutamiento para hacer Dungeon y yo acá estoy haciendo Eternia en clase WTF lo que van a ver cuando yo acá Eternia es que no hago los pisos como tendría que hacer o sea cada piso tiene una forma de hacerlo mejor y cada cosa pero yo lo voy a hacer a mi manera sé que nos hace la mejor manera y la más prudente vamos a decirlo pero bueno vamos a hacerlo así y pim pam como sale yo lo voy a hacer como me salga si me sale bien bien si me sale mal F vamos que se puede vamos que se puede acompañar uy tarda más digamos esto la cinemática que otra cosa vale 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 la haré sin corte este video directamente así saco plomo vale tampoco quiero andar cortando nada plan asqueroso así directito directito compañeros directito ahora nada lamentable lamentable nada bueno por lo menos tengo 40 de quien no mira lo positivo no porque lo quiera a ver ¿qué piso? ¿vamos ya? 6, 6, 6 vamos si no recuerdo mal son 15 pisos ahí puede ser que le erre ¿no? pero bueno depende de hasta donde llegue el título del video porque directamente te juro que no me acuerdo cuántos pisos son y no sé si lo voy a pasar eso es lo más triste ni sé si van a llegar a ver este video ok yo calculo que sí hasta donde llegue lo hago yo soy un asqueroso que lo voy a dejar en plan no no lo llegué hasta donde se llegue se suba el video porque va a estar en el título los pisos y si llega al fin o no vamos a dale para adentro le erre vamos a piola vamos a piola dale compañero salí acá la serpie me quiso tener un ataque mientras se estaba activando what the fuck no 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 me está dando neta creo que los puntos dragón de oro los tengo capeados ya capeadísimo wow qué rápido me sorprendí a mí mismo vamos bien vamos bien de momento vamos bien el 8 el culo no las nalgas tabrocho vamos a decir para que no se enoje la gente vamos 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 como están reclutando a full a quien en xp a todo costa no dirán por qué está sin gremio no sé me dio el late de salirme del gremio y que me salí loquísimo a ver me podría dar algo bueno eternio me está dando un pingo pero un pingo ni doblado al palo me está bajando el ps perro me está bajando soy un flojo porque soy s4 y no subo a s5 pero bueno algún día voy a hacer el video subiendo a s5 ahí en plan en video o en directo o capaz en twitch la voz a ver ¿quién va? ahora algo bueno me cago en todo lo cagable ¿qué capítulo vamos? ¿9? ¿10 ahora? oh no sé cuándo empezamos creo que era las 2 y 14 no llega ni al cuarto todavía llegamos y 20 mmm la verdad que ni idea hola hola ah me había olvidado los dragones asquerosos hola hola ¿qué carajo? comprando pociones de salud hola acá me levanta y mi tornado creo que ni siquiera lo impactó ¿te morís no? perfecto ahí, ahí, ahí es que viene el otro torneo ¿no? están re violentos o no, no, no no, no, no no, no no, no matelas el bicho ya murió Asquerosos De carajo, mirá, salió el cofre y me siguen atacando a los tornaves Vepa, vepa, me pegarán, ¿no? Hostia, sigue, si, 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 si No lo probamos Bueno, ¿LOL? Acá metí un sac ahí, el tornaves Vámonos para adentro Vámonos, chiper Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que vamos bien de tiempo Creo que vamos bien de tiempo Ya veo que pasaron 20 minutos y yo voy acá en plan Sí, 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 15, 15 Vamos, que se pueda Oh, está re pesada, la matás 20.000 veces ¿Ves lo que le digo? Yo lo voy a hacer de mi manera Sé que hay forma de matarla y que sea más rápido Yo lo hago de mi manera Sé que no es la mejor Ni la que se debe, pero bueno Espera Yo lo mato así Si A fuerza bruta la mato Oh, ¿te morís o te morís? Acá hay ahí segunda cosa Hostia Vamos Vámonos 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 Te juro, qué asco de droga Asquerosísima además No, por lo menos No, no, yo me casi creo que no lo puedo dar Todavía para subir el nivel ¿Cuánto le falta? No, le falta un montón Por lo que consiguen no lo subo ni a 20% creo Uy, perdón Listo Ahora viene el rayito Este es re molesto Porque si tenés justo el elemento de más o de menos Se cura la porquería esa Tenés que sacarte el... El tronito que te pega El signo más o menos Es una porquería este piso, pero bueno Después de este no sé que viene Así que estamos medio en problemas Yo creo que es la última vez que hice un video de esto Si no recuerdo mal Y si mi memoria no me está flasheando Y nunca subí nada Llegaste a este piso que era el último No sé si lo terminé o no, pero... No sé si no Listo Listo Ahora me meten un más o un menos, seguro Lo tengo a su vista Ahora hay que buscar el que diga negativo esto Vaga perro Listo no mames me estuneo pero re bien perro vamos a usar esto y vamos a curarlo perfecto vamos bien vamos bien pero me estuneo zarpado vamos a consumir todas las cosas me da riesgo que consumo esto pero no se me van a juntar porque ya tengo el vaccine pero bueno habrían curado no asquerosos y ahora que viene humano es ridículo como te atreves a desafiar a mi existencia what the fuck olem es una mala palabra no es que carajo seguro que este debe haber alguna forma de matarlo que no se cure o alguna tontería pero ya dije a mi manera si es como el de las dungeon calculo que si mata a los bichos eso se cura pasa que los bichos se me tiran en la cabeza ¿listo? perfecto ¿que piso vamos? vamos el 13 el 13 creo que no estoy equivocado equivocado son 13 no perdón 15 si son 15 le pegue justo si no me cago en todo vamos a ver piso 17 pero ya hay dice 14 y 17 dije yo a mi manera hola a ver oh dios la reina gato uuuh shit bueno ¿a que tengo que matar primero? porque veo bichos mucho bichos a esto vete esta perro WTF? ¿me ataque? vete ah tan re duro lo bichos ojo pa le saco bastante what? 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 si me ataca caray me van a matar perro calmate me acaba de stunear te juro que no se que cojones esta pasando acá tan pegando de todos lados esto bicho algo tienen que ver acaba de stunear pero zarpa no? nah que asco que son por etapa Bueno, no se curó mucho ¿What the fuck? Me está haciendo perder un montón de tiempo este piso ¿What the fuck? No, 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 no ¿Para qué esté? Ah, estás inmune alguna vez Bueno, me falta una vez más, calculo y gano ¿Qué? Nah, nah, nah Me está salvando Vamos, que muere, vamos, que muere, compañero Muere, muere asquerosa Ah, se me durmió la mano Dios, que me saca vida No tengo curaciones, eh No tengo nada Bueno, me curo con esto Listo ¿Me dio algo bueno? Vamos, que pasa este piso Nah, me dio nada Ay, se me durmió la mano Ay, no me están dando los logros ¿Qué, ya me hice esto? ¿O hay que hacer un par de veces? Lo juro, no me acuerdo Hace un desastre El hielo, el único que conozco que usa hielo en el Aura Kingdom es Lucius No mames, ¿en forma de dron? ¿No se por qué apareció en forma de dron primero? Por lo menos no es la versión grande que es re molesta Siempre voy a decir lo mismo en este juego Hay que mirar el piso Porque es muy intuitivo el juego Bueno, yo le saco igual, no sé Calculo que hay algo No mames Bueno No mames No mames ¿Cómo está eso? Bueno, murió Ah, sí, sí, sí Bueno Uy, no lo puedo ver Vamos a consumir las cosas A ver cuántos piso son Ahora me voy a sacar la duda Yo estaba abriendo Estoy viendo que estaba abriendo otro piso, no sé Ah, no Sí, 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 sí Estaba bien, eran 15 Les juro que no sé si ya me lo paseo O cuando lo paso un par de veces te dan logros Porque supuestamente tienen que dar logros, ¿no? Bueno, puede ser que me estoy equivocando Y estoy diciendo cualquier tontería acá Bueno ¿Lo terminamos? Eso es todo por hoy, gracias Bueno, está bien, me voy Si querés que me vaya, me voy No hay problema, yo voy Bueno, gente Espero que les haya gustado el gameplay Y cómo se pasa Eternia Un jugador Los 15 pisos Ya ahora sé que son 15 seguros Porque capaz que le erraba Y ponía 16, 17 en el título Y nada que ver Pero bueno Espero que les haya gustado Darle a like, comentar Y suscribiros Si no lo estáis En la descripción estará El Instagram Facebook Twitter Y el canal de Twitch Por si se quieren pasar Suelo hacer directos A las 12 1 de la noche Argentina Siempre de la noche Y ahí juego Bastantes juegos Ahora estoy pasando El Resident Evil 2 Remake Cuando lo termine Voy a hacer el 3 Tengo pensado hacer Directitos de Aura Todavía no lo hice Pero tengo pensado hacer Directitos de Aura Por si alguno quiere estar ahí No tengo problemas Hacer algunas Dungeons O cualquier cosa Dentro de los próximos días Haré otro tutorial Sobre el Ninja Borraré el otro Porque me faltaron Un montón de cosas Como la ruta El enviado Y un par de cosas más Que bueno Piensen que yo Los videos capaz Que lo ven una vez Pero lo tengo que hacer Como 7 8 veces A los videos Porque pasan cosas Ladran los perros Un montón Tontería que pasan Y me joden los videos Y bueno Lo tengo que grabar otra vez Y otra vez Y otra vez Porque no me gusta Hacer muchos cortos a mi Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Un beso a todos Y se cuidan Adiós Gracias por ver el video